Son las tres horas con diez minutos, vamos de inmediato a mostrarle lo que ocurría hace instantes en Plaza Murillo. Estamos con el reporte de hace minutos nada más de Andrea Taboada. Veamos el siguiente reporte. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento en la puerta de Palacio Quemado. Justamente están nombrando al vicepresidente del Estado, compadre, ya obviamente en estos carnavales. Recordemos que es una de las tradiciones que se va realizando, varias actividades y vamos a tratar de conversar obviamente. A ver, vamos a escuchar a una de las comadres que ha traído este regalo al vicepresidente. Una de las comadres bandeñitas de Liliana Poita de Tarija, para nuestro querido vicepresidente. Queremos que sea nuestro nuevo compadre en este año, así que le vamos a hacer bailar y hacer sentir un poco a toda la población, a toda la gente de Bolivia, lo que es la tradición de Tarija. Gracias. ¿Qué es la tradición de las comadres y compadres de Tarija? Bueno, es una tradición que se hace varios años, hace mucho tiempo, donde en Tarija armamos la canasta. La canasta lleva la torta de comadres, donde uno la arma con mucho cariño para el compadre, lleva la fruta de la temporada, así es. Está también lo que son los dulces, las banderitas, exacto, el zapallo, la serpentina. Y bueno, es un bonito detalle que se acostumbra a hacer allá desde Tarija, por supuesto. Así es, para el año nos tiene que entregar la canasta, también, el vicepresidente, el nuevo compadre. En principio, agradecer el cariño aquí de las comadres. Como ustedes saben, la tradición de compadres y comadres es una tradición muy propiamente boliviana. Se le asocia a la decisión que toma una familia de elegir a un compadre que será el encargado de coadyuvar a la formación de los hijos de esa familia. Hay todo un debate donde surgió la fiesta de compadres. Se dicen que en Cochabamba, que en Tarija, lo importante es que en este Tarija se ha irradiado a todo Bolivia. Y tiene ya el sello propio de las tarijeñas y de los tarijeños. Y como boliviano respetuoso de las tradiciones de mi país, la recibo con mucho cariño, con mucho agradecimiento. Y me apresto a cumplir todo el ritual y todas las responsabilidades que conlleva aceptar este nombramiento de compadre. Lo voy a tener que hacer, no hay de otra. Y cuando tengan hijos las comadres, me tendré que preocupar de sus hijos. Porque esa es la idea de compadre, de ser como padre también de los hijos de esa familia. Entonces, no sé si tendrán hijos o si tendrán o si ya tienen, pero asumo también esa responsabilidad. Entonces, retornamos con las informaciones. Vamos a hablar de algunas tradiciones que se tienen en el país. Y esto por la fiesta de compadres en Tarija. Tiene una particularidad que se la mostramos a continuación. Al ritmo del erque y la caja y el ruido de los cuetillos, se anuncia el inicio del festejo de compadres. Quienes desde muy temprano se apropiaron de las principales calles y plazas de la ciudad de Tarija. Derrochando alegría y vestidos de chapacos, recibieron y entregaron la tradicional canasta que colocan en la cabeza como muestra de afecto de la amistad que se tiene entre compadres. Vas con tu canasta, le entregas la canasta y le pones la serpentina en el cuello y se toma la cerveza. Y a esa es ella la amistad. Y para el año que viene, la persona que la ha entregado, obligatoriamente tiene que devolverte la canasta. Es prácticamente a la persona que más, a la persona que deseas, una persona más cercana, ¿no? A la que ya la tienes confianza y bueno, prácticamente para Tarija y los tarijeños, eso es para nosotros compadres, tener una persona más cercana, ¿no? La celebración del jueves de compadres y comadres y el carnaval chapaco, permite que Tarija sea uno de los destinos turísticos favoritos del país. Tarija está en el segundo lugar del turismo nacional. No es de gratis, es porque hemos trabajado entre todos, ustedes los medios de comunicación, nosotros como alcaldía. Hoy día somos los segundos del país detrás de Oruro. Y competimos durante todo el año con Uyuni, con Zamaipata, con otros lugares, somos el cuarto destino. Hay que seguir peleando para que esto sea nuestra forma de vida. El segundo lugar del país ahora nos trasladamos hasta Cochabamba, ya tiene otras particularidades, esta fiesta de compadres. Los compadres abren este jueves la fiesta del carnaval, con la tradicional misa en devoción al señor de la sentencia. Festejos, comida, música y mucha alegría. Se vive en los centros de abasto de la ciudad de Cochabamba. Nos está tocando esta sección de carniceras, es por sección cada año de los compadres y lo festejamos. Es nuestro santo de nuestro mercado. Es una tradición antigua de muchos años. En Cochabamba los mercados se destacan por festejar a lo grande el jueves de compadres, iniciando con una misa en devoción al señor de la sentencia, para posteriormente salir en procesión por el centro de la ciudad. La preparan así con banda, su misa, ponen conjunto y empiezan a divertirse, a bailar, a tomar, a alegrarse a todos los compadritos. De cada uno es su fe, su devoción, para poder pedirle con mucha fe, para que le cumpla, para que se les cumpla lo que es su petición. El señor es muy milagroso.